Canción, cruces y dices Sé que hay en tus ojos con solo mirar Que estás cansado de andar y de andar Y caminar, girando siempre en un lugar Sé que las ventanas se pueden abrir Cambiar el arco que depende de ti Te ayudará, vale la pena una vez más Saber que se puede, querer que se pueda Quitarse los miedos, sacarlos afuera Quitarse la cara, color esperanza Tentar al futuro en el corazón Es mejor perderse que nunca en bajar Mejor tentarse a dejar de tentar Aunque ya ves que no es tan fácil de empezar Sé que lo imposible se puede lograr Que la tristeza algún día seguirá Y así será La vida cambia, carlos afuera Saber que se puede, querer que se pueda Quitarse los miedos, sacarlos afuera Quitarse la cara, color esperanza Tentar al futuro en el corazón Saber que se puede, querer que se pueda Quitarse los miedos, sacarlos afuera Quitarse la cara, color esperanza Tentar al futuro en el corazón Saber que se puede, querer que se pueda Quitarse la cara, color esperanza Quitarse la cara, color esperanza Tentar al futuro en el corazón Con el corazón Con el corazón Con el corazón Con el corazón Mi boca Con el corazón